Adelante. Buenas tardes a esos distinguidos miembros de esa comisión. El suscrito es irónimo para ocupar el cargo de la titularidad del órgano interno de control en el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo porque tengo competencias gerenciales, desarrollo de personas, hago trabajo en equipo, tengo capacidad de negociación, tengo comunicación, tengo experiencia en órganos internos de control desde 2008 hasta la actualidad, en manejo de fiscalización, atender temas relevantes dentro de los cuales a veces hay temas políticos o periodísticos que hay que manejar con mucha precaución. Quisiera servir a la sociedad de Quintana Roo desde esa trinchera porque siempre soy un hombre que da resultados. Tengo experiencia en juntas de gobierno, en comités, de los órganos internos de control, en cuestión de auditoría gubernamental, temas de transparencia, de equidad de género, de derechos humanos. siempre he dicho que los ríos no beben sus propias aguas, los árboles no comen sus propios frutos y el sol no brilla para sí solo. Entonces, vivir para otros es una regla de la naturaleza y mi naturaleza es el servicio público que es lo que he desempeñado toda mi vida profesional, por eso nunca me he dedicado a litigios y no siempre a desempeñarme como servidor público. Entonces, básicamente esas son las razones por las que soy la persona idónea para para desempeñarme como titular del órgano interno de control que ocupa nuestra atención. No tengo nada que esconder, soy Horacio Reyes Valdés y es todo lo que tengo que exponer. Muchas gracias. Muchas gracias Horacio Reyes Valdés. Mis compañeros despeñados desean hacer alguna pregunta. Horacio, tú estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Ahorita en este momento sí, estoy en la oficina, desde aquí estoy haciendo... Bien, gracias. Horacio, salud el diputado Eduardo Martínez. Pero tú radicas en la Ciudad de México. Radico en la Ciudad de México, efectivamente, ahorita lo que he estado haciendo es haciendo también home office, yo soy originario de la de la Ciudad de Puebla. Ok, mira, no, pero la pregunta es por lo siguiente, tiene que ver con tu tu condición de que radicando en la Ciudad de México te has registrado para una un procedimiento en el estado de Quintana Roo y sobre ello va la pregunta, serían dos preguntas, la primera que puedas acreditar de dónde tomas tú la experiencia para aspirar a ser titular de un órgano interno control, es decir, qué actividades has desarrollado que tengan que ver con las funciones de órganos internos de control. Y segundo, ¿qué es lo que tú piensas que el Sistema Nacional Anticorrupción permita, en algunos casos como en este, que ciudadanos residentes de otros estados puedan participar y postularse para desempeñar estos cargos en un estado diverso a donde residen? Es decir, que no está confinado exclusivamente a residentes del propio estado donde uno se desempeñaría, sino que puede eventualmente un quintanarroense aspirar a un cargo de OIC de Baja California o de la Ciudad de México como en esta ocasión alguien que radica en la Ciudad de México está aspirando a un cargo de un estado diverso como en el caso de Quintana Roo. Serían las dos preguntas. Sí, muchas gracias. La primera es en cuanto a las funciones y la experiencia. En el 2008 entro a laborar en el órgano interno de control en el servicio de administración tributaria. Eso me hizo viajar y conocer todos los estados y trabajé en el área de responsabilidades en todos los procedimientos de que tiene que ver de sancionar a servidores públicos en materia de adquisiciones a través de inconformidades y sancionar a contratistas. Contencioso de atender todo lo que tenía que ver con los procedimientos todo con base en la entonces ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos ahora ley general de responsabilidades administrativas que aplica en todo el ámbito federal local y municipal. Antes cada entidad o cada municipio se regía por una ley especial. Posteriormente me voy al Instituto Nacional de Cardiología doctor Ignacio Chávez también trabajando en un órgano interno de control en el área de responsabilidades y en el área de quejas para hacer la investigación de las denuncias que se presentaban contra servidores públicos. Posteriormente hago lo mismo pero en el órgano interno de control en el fondo de la vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado o viste al atender en todo las dependencias dependientes de la Secretaría de la Función Pública porque eso es lo que hacen los órganos internos de control para fiscalizar y atender cuestiones de posibles infracciones de derivada de normatividad me voy a la Contraloría se llamaba en ese entonces Contraloría Interna ahora órgano interno de control en la propia Secretaría de la Función Pública ahí fungo como subdirector ahí tomo llevé un tema relevante como fue en su momento Estela de Luz en esos años posteriormente me voy al órgano interno de control de del entonces Bansefi ahora Banco del Bienestar a la postre me voy al Consejo Nacional de Comercio Educativo donde hasta el día de hoy presto mis servicios ahora como titular del área de responsabilidades nombrado por la entonces Secretaria de la Función Pública y ratificado por la señora Secretaria de la Función Pública en esta administración y hasta el día de 15 fungí como titular del órgano interno de control que es precisamente el cargo que estoy aspirando en el estado de Quintana Roo pero ya nombraron a partir de ayer a la persona titular del órgano interno de control aquí en esta entidad donde hasta el día de hoy desempeño entonces tengo la experiencia para en todas las áreas para sacar adelante ese órgano interno de control al que aspiro dirigir ahora ese es en el tema de la experiencia que me dijo señor diputado en el segundo caso del Sistema Nacional Anticorrupción eso me ha pasado desafortunadamente toda la vida yo soy originario de Puebla y uno no es profeta en su tierra me he desempeñado en cargos en el estado de de Morelos en la PGR y posteriormente toda mi trayectoria ha sido en la en la ciudad de México por órganos internos de control que dependen de la Secretaría de la Función Pública porque es el no hay presencia sino por lo mismo de la normatividad que dice que donde se encuentran los tribunales y donde se encuentra la sede de la dependencia es donde se tiene que llevar a cabo aquí me pasa algo similar como en Puebla es muy conocida de la universidad que es mi alma mater la penumerita universidad autónoma de Puebla que nosotros albergamos a muchas personas que son de de Chiapas de de Quintana Roo Oaxaca Veracruz y sería coartar o discriminar si no se le diera la oportunidad de que estuvieran ahí además de que la la ley no me impide sino al contrario tengo la experiencia vasta y suficiente para poder conducir ese órgano interno de control que que aspiro que se me dé la oportunidad no no se van a arrepentir porque soy un hombre que en todos lados donde he estado he dado resultados muchas gracias muchas gracias diputado y desde luego pues a nuestro aspirante Horacio Reyes Valdés gracias por este espacio gracias por por participar mucho éxito